¡Cumbia! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Sabo! Mira como viene toda la jugada Siempre tú bailando por la madrugada Cuando le das al veñadito Siempre se riman los perritos ¡Sabo! Y es que tú me gustas Y es que tú me excitas Siempre bien trajeado Pa' que te derritas Como se visten los catrines Siempre al final sin calcetines Pañaito y perro Dime que me quieres Dime que me amas Sé que tú la gozas Sé que tú la bailas Pero dime que me quieres Dime que me amas Que yo soy tu dueño Que sin mí no hay nada No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¡Cumbia! Y es que tú me gustas Y es que tú me excitas Siempre bien trajeado Pa' que te derritas Como se visten los catrines Siempre al final sin calcetines Pañaito y perro Dime que me quieres Dime que me amas Sé que tú la gozas Sé que tú la bailas Pero dime que me quieres Dime que me amas Que yo soy tu dueño Que sin mí no hay nada Voy caminando Por las callecitas Siempre agarrado De tu cinturita No tengo tiempo Para galletitas Contigo tengo Toda mi avenida Dime que me quieres Dime que me amas Sé que tú la gozas Sé que tú la bailas Pero dime que me quieres Dime que me amas Que yo soy tu dueño Que sin mí no hay nada No hay nada más 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 No hay nada más